buenas compañeros nada estoy a punto de empezar con la cría este año voy a meterle a las hembras ya me he tendido una maquina yo que estaba echando un poquito de pelo meto a las canarias al macho mirad señores una cosa que hay compañeros que lo usan y los tiran este nido tiene tres años tres años está perfecto hablando pero está perfecto para empezar aquí otra vez yo lo que hago es los métodos de guía un par de días los lavo la lavadora y los métodos de salvedora y empezar otra vez con ellos no pienso comprar los baños niños porque tienen tres años los niños y ahí están y no ha pasado absolutamente nada que lo que os iba a decir tengo intención hacer este año una cosa y voy a probar tengo un macho con dos hembras este pájaro es raro perdona los cortes este pájaro es raro porque saca mucho el pecho para adelante muchas veces parece que están volados que lo que iba diciendo es que tengo intención hacer tengo intención de criar con un macho con dos hembras pero tengo intención pasarle el macho a una hembra cuando la hembra se eche pasársela a la otra cuando esa hembra se eche quitarle todas las rellas a ver qué pasa dejándolo las aulas de metro con una hembra incubando en cada lado pienso que puede darle de comar a dos que puede no sé creo que puede funcionar así que lo voy a intentar este año a ver qué tal y nada ya os contaré si funciona o no funciona pues igual que en las voladeras en las voladeras yo he criado algunas veces poniéndole nido y a veces que las canarias se echan hasta dos en el mismo nido o ponen huevos en el mismo nido pero al estar ya incubando no creo que haya mucho problema en separarle en separarle la rellida y dejar al macho con las dos juntas en la jaula de metro y a ver qué tal funciona esto así y nada y desearos una buena cría que vaya todo genial y y yo desde luego estoy ya un poco deseando deseando porque porque se me ha hecho tarde este año porque el año pasado la muda no los pude reparar como quise luego el tema de las obras que conté en el vídeo anterior así que me he tenido que meter un truque aquí para poder montar todo a la diario porque lo tenía completamente desmontado por cierto que no es el ciudad de papel tenía completamente desmontado todo así que yo ya estaría vamos mínimo con canarias con huevos en el nido chas pero no a la circunstancia pues nada paciencia espera ya está esta bandeja de abajo le tengo que poner un doble papel porque la hice además y muy bien hecha os digo mira aquí si os fijáis el papel es justo de la medida de la bandeja la bandeja de gusto es de la medida del papel pero siempre cuando es justo justo siempre caía se mira solo entonces yo decidí ponerle la de abajo un poquito más grande todavía claro lo que cae de aquí mirad por ejemplo eso que está avanzado el piche cae en la bandeja de abajo entonces siempre la bandeja de abajo es interesante que sea un poquito más grande la demás y como os he dicho en otros comentarios en otros vídeos vamos la la separación tan grande del papel que aquí puedes jugar las cartas si quieres para mí es importante y nada ya no tengo nada más que deciros que que os lo había dicho antes que os vaya bien y un saludo a todos y ahí iremos subiendo vídeos de de cómo va la cosita y y y nada al tema venga un saludo